¿Qué conclusiones saca de esta final? Fue muy luchada, estuvieron a punto de forzar la prolongación, pero ¿qué conclusiones saca? ¿Dónde se les fue la final? Creo que hicimos un muy buen partido, hicimos un muy buen primer tiempo por el gol que nos hace, una de esas dos es gol, ahí tenemos que mejorar más mi parte defensiva. Creo que tuvimos el control, tuvimos a Moravia metido en su marco, nos faltó el gol, lamentablemente tuvimos opciones, por ahí al final quisimos albizgar un poco más, y bueno, viene la jugada Moravia, albizgamos y bueno, ellos fueron los que aprovecharon, estuvimos cerca, pero nos faltó. Bueno, casi como la invitación siempre, final Moravia-Saprisa, es como la rivalidad que se ha comenzado en los últimos años, como la analista, y pues sigue convoca, va creciendo el fútbol femenino por esa convocatoria. Sí, claro, creo que son dos grandes equipos, por ahí viene Escazú empujando, por ahí viene Pocosí empujando, en la cuadrangular nos hicieron muy buenos partidos a los dos, a Moravia y a nosotros, y no, esto es una invitación al resto de los equipos también, Ahora vamos a ser ocho equipos para el próximo torneo, y esperamos más rivalidad y esperamos que sean otros dos en la final, ojalá.